El manejo de un puente H y el manejo de nuestro Shield Arduino L298, aunque no es solamente para un Arduino, esto nos puede servir para módulos también Pi, otros módulos como prefabricados con boards, no solo es para Arduino, para microcontrolador también se podría utilizar, pero si es el módulo más utilizado en robótica. El Ciel integrado, el controlador que tiene el doble puente H es este que estoy marcando en amarillo, recordar y rápido, recordar y rápido que este va a ser mi motor, este que estoy señalando va a ser mi motor A, este va a ser mi motor B, los dos están puestos como en sentidos contrarios, los dos están puestos en sentidos contrarios, la llanta viene acá, la llanta viene acá, controlador principal de nuestro módulo, los motores se colocan acá, este es el motor A y este es el motor B. Cuando ustedes tengan sus motores, estos servomotores que vienen del kit carrito, en este momento estamos trabajando sobre un drone carrito, tipo carrito terrestre, por favor en la parte de arriba en el motor donde se colocan los cablecitos, arriba siempre va a estar un cablecito que sea de color rojo, para la parte de arriba de su motor y en la parte de abajo de su motor venga un color negro, en la parte de abajo que señalo acá viene de color negro y viene para la parte de abajo negro y en la parte de arriba viene color rojo que va para arriba. Este L298D, si los motores requirieran más de 12 voltios, deberían estar quitando este jumper que estoy señalando, este jumpercito para desactivar el 7805, desactivarlo y no dañarlo. Como los motores que trabajamos para estos carritos son pequeños, necesitan voltajes pequeños y la corriente no es tan alta, pues pueden ser alimentados con una fuente externa, para nuestro caso particular, por eso estamos trabajando nuestros proyectos, la fuente de voltaje, pues alimentenla con la fuente de voltaje ATX que la están trabajando para hacer una fuente de voltaje laboratorio, métanle la fuente de voltaje ATX, conector ATX, el pin color amarillo, pin color amarillo lo vamos a colocar a esta partecita, a este punto. Y viene también de su fuente ATX, no solamente el pin amarillo, también hay que meterle el pin negro del conector ATX, que es ¿quién? Que es ground, o sea que por aquí voy a colocar de su fuente de voltaje, conector ATX, pin color negro, de su fuente ATX, conector ATX, no solamente sacar el voltaje pin color amarillo, sino también el negro, ¿sí? Para que nos vaya, polarice el ground, ¿de quién? Del circuito, que polarice el ground de su circuito, ¿vale? Entonces que viene por acá, está polarizando el ground del circuito. Ya el circuito está siendo alimentado por la fuente ATX desde el color amarillo, conector ATX, 12 voltios, y el pin color negro, ground, del conector ATX. Entonces, esto alimenta a todo el circuito, estos dos pines alimentan al circuito. Como le están alimentando al circuito, ya tiene la capacidad de poder alimentar este circuito a otros circuitos. Y eso yo lo voy a usar sacando desde el otro pin, voy a sacar el rojo para alimentar un Arduino Uno R3. Con este voy a alimentar mi Arduino R3. Entonces viene color amarillo, viene color negro, viene color rojo, lo que tenemos en nuestros módulos. Entonces, míralo, va a quedar algo así, va a quedar pin color rojo que va a sacar azul en vez del negro, ¿sí? Que azul en vez del negro, que estos van para dónde? Estos, pues el amarillo va a la fuente de voltaje, el rojo va a alimentar mi Arduino, el rojo va a alimentar mi Arduino, ahorita les indicaré en qué pin. Y el azul, ¿cierto? También viene de su fuente de voltaje y también hay que puentearla con el Arduino. Cuando vayamos a trabajar el Arduino, hay que puentearla con el Arduino. Bueno, así es que se está conectando nuestra fuente ATX, nuestro L298D. El siguiente paso, el siguiente paso es que hay que entender que esto viene con unos controladores que es Input 1, Input 2, Input 3, Input 4. Y donde Input 1 y Input 2 van a maniobrar, van a controlar al motorcito que está en mi lado izquierdo, a este motor. Ahora, Input 3, Input 4 me van a maniobrar, a controlar al motorcito que tengo a este lado. Bien, Input 3, Input 4 a este motor, Input 1, Input 2 van a manejar este motor. Ahora, ya después de ver el integrado, conocer nuestro integrado, lo único que quedaría como resaltar aquí es que este jumper, si el ENA no está habilitado, este que estoy sombreando no está habilitado o no está jumpiado, no se van a mover los motores. O tú le puedes quitar el jumper y programarlo desde Arduino o desde cualquier controlador o déjale los jumpers y solo controlar In1 e In2. Yo en este momento voy a programar ENA, In1, In2 para aprender a cómo es este jueguito en la lógica. ENA, In1, In2 en el juego de esta lógica. Si ENA siempre está en ceros, si yo tengo ENA siempre en ceros, ¿qué pasa? Los motores no se mueven, no se mueven, no se mueven y no se mueven. Así esté ENA en 0, ENA en 0, ENA en 1 o ENA en 1. O ENA en 2 está en 0 o ENA en 1, no importa. O sea que el estado 0, donde ENA es ENA, hablo primero ENA, después ENA en 1, ENA en 2, si A0, 0, 0, 0, no se mueve. Donde sea 0, 0, 1, no se mueve. Donde sea 0, 1, 0, no se mueve. O donde sea 0, 1, 1, no se mueve y no se mueve. Si ENA siempre está en 0. Ahora, si ENA lo habilitamos y lo dejamos en 1, si ENA siempre está habilitado, pueden haber los siguientes estados. Si ENA está en 1 y ENA en 2 está en 0, va a haber un movimiento. Puede ser antihorario o horario. De lo que yo me acuerdo, esto va a ser antihorario. Si el motor es este, si el motor A es este que está al lado izquierdo de nuestro shield. Ahora, si el que se cambia es ENA en 2 y queda en 1, pero en 1, en 0, el movimiento va a ser en sentido horario. ¿Sí? Partiendo siempre de que este es el motor que estamos trabajando. Ahora, si los dos están en 0, ENA en 1 y ENA en 2 están en 0, así está habilitado ENA, pues no, el motor va a estar quieto, parado. El motor no se va a mover tan bien. Entonces, el motor no se mueve, no se mueve. Este va a quedar el motor parado, no hay movimiento. Hay un estado en el que ustedes nunca lo pueden colocar y es el estado donde ENA en 1, ENA en 1 y ENA en 1 y ENA en 1. No podemos utilizar este estado, no lo hagan. No puede estar en este estado porque quedaría como en un corto. ¿Sí? Podría haber un corto. Aunque sí es cierto que el Arduino, que este shield L298 viene con una etapa de protección con los diodos. Cada ala, cada puente H viene con una etapa de protección y eso pues nos puede ayudar a evitar que el corto entre al controlador. Es mejor que ese estado no se trabaje. 1, 1, 1 es mejor que no se trabaje. ¿Vale? Si este tablero se entiende, pueden pausar el video para entenderlo. En nuestro módulo, y estoy trabajando con el estándar Arduino 1R3, partiendo de eso. Si es así, pues cojamos este tablero y háganle una copia. A este, hagámosle una copia, dupliquémoslo, para ver cómo es que se mueve el motor B. Es tan solo de este tablero hacer una copia. ¿Vale? Entonces acá hice la copia y ya con anticipación la hice en este otro tablerito para explicarlo. Pero a este tablero, ¿qué es lo que voy a variar? ¿Va a ser quién? Ahora va a ser el N del que vamos a programar y vamos a programar IN3 y IN4. Vamos a programar estos que acabo de señalar. ¿Vale? Ah, bueno. O sea que ya las variables van a cambiar. Va a ser N en D, IN3 y IN4. Al igual como decíamos antes, si en A o B están en ceros, en A o en B están en ceros, sin importar si IN3, IN4 tengan algo, no se mueve el motor. O sea, ha estado 0, 0, 0, no se mueve el motor. 0, 0, 1, no se mueve el motor. 0, 1, 0, no se mueve el motor. Y 0, 1, 1, no se mueve el motor. ¿Vale? Siguiente. Bueno, digamos que en B ya lo está habilitando. O sea que si en B lo habilitas y IN3 está en 1 y IN4 está en 0, el movimiento va a ser en horario de reloj. Puede ser que me descache ahí, que uno sea horario y el otro antihorario. Eso se va a ver ya en el hacer, ¿sí? Yo acá lo estoy tomando como si fuera horario. Ahora, si en B es 1, IN3 es 0 y IN4 es 1, el movimiento va a ser antihorario. Bien, y ahora, si es en B, en 1, pero IN3 está en 0 y IN4 está en 0, se queda el motor quieto, no se mueve. Y otra vez, estado que nunca podemos trabajar es que los 3, 1, 1, 1, este no lo vamos a trabajar.